Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Alfonso Márquez Ramos. ¿A qué te dedicas, Alfonso? Somos asesores técnicos, estudiamos ingeniería agrícola en la UNAM, hicimos un posgrado aquí en Chapingo, y pues elaboramos proyectos productivos y nos hemos especializado mucho en la cuestión de la integración de grupos de trabajo. Algo que hemos visto en nuestro país es que difícilmente la gente tiene esa intención de labor de equipo, aunque sea en familia. Entonces nosotros ya nos hemos metido por ese lado y ha habido algunas experiencias interesantes de proyectos que se ha bajado de gobierno federal y que han sido el negocio de la familia. ¿Qué te pareció el evento? Muy interesante, como comparto la opinión de varios de los participantes, yo no sabía precisamente de esto, de la riqueza y de la cantidad de proyectos que se están generando y me da mucho gusto porque, lo hemos comentado, esta universidad se está desdibujando, ya no tiene ese carácter de fortalecimiento y de apoyo a las organizaciones campesinas o indígenas, y creo que el CIDRI tiene esa posibilidad y lo está realizando junto con la ecología, junto con recursos naturales, esas instancias que todavía le dan ese carácter a esta universidad agraria. ¿Estarías dispuesto a trabajar por el campo? Totalmente, y en eso andamos, don Alejandro, en eso andamos exactamente. Hace seis, siete años estuvimos en Veracruz como parte, como encargado de un programa que se llamó, ya no existe ese programa, el programa de fortalecimiento a los productores de maíz y frijol. Estuvimos conviviendo con comunidades indígenas, sobre todo en aguas, en la sierra de Zongulica, en la parte de Veracruz, todo ese distrito de desarrollo rural, desde Coscomatepec, zona maicera hasta Zongulica, y mire usted, yo soy pesa en el agua andando en una parcela, conviviendo con las comunidades, a mí me encanta, solo que pues también tenemos que estar un poquito aquí en este lado de la ciudad, pero a mí mi vida es el campo, la relación con los campesinos y lo que yo pueda aportar junto con su conocimiento para que nuestra gente salga adelante. ¿Qué mensaje le daría al campesino que ha perdido la esperanza? Es un poco difícil en las situaciones que estamos, de la crisis que vive nuestro país. Yo le diría que no pierda, no pierda la esperanza en que siga trabajando en nuestra madre tierra. Hay una anécdota de una familia que fue a trabajar el campo, fueron a hacer la preparación, la siembra, las labores, y va muy bonito el cultivo de maíz, pero resulta que viene una seca y de aquello que prometía una buena cosecha no se dio nada. Le dice el hijo al papá, papá, ¿qué vamos a hacer ahora? Se nos ha perdido todo y para nada. Dice, no se preocupe mi hijo, hemos dado nuestra ofrenda a nuestra madre tierra, seguramente que en años posteriores nos va a ir mejor, y que cree. En los siguientes años les fue bastante muy bien. La relación con el campo mexicano va más allá de trabajarla, es una cuestión de una interrelación de nuestro carácter de humano, con eso que está ahí vivo, porque nuestra madre tierra siente lo que le hacemos, nuestra madre tierra tiene conciencia, y claro está, de que si lo hacemos bien, seguramente, teniendo las bendiciones de los elementos, de la naturaleza, seguramente que nos va a ir bien. Entonces yo diría eso, que no nos preocupemos, es que es difícil, Alejandro, cuando la gente, aquí por lo menos sabemos que ahorita nos invitaron a comer, sabemos que vamos a echar un taquito, hay muchos lugares en nuestro país que no tienen esa posibilidad, y ahí sí es difícil decirle, aguanten un poquito, tengan esperanza. Donde hemos andado, hemos tratado de darlo más de nosotros, para que nuestra gente salga adelante. Es lo que podemos hacer, y que, pues, se integren, que se junten, que se organizen. Pudiera ser por ahí, don Alejandro, es un poco difícil, pero que no desfallezcamos. La actividad más noble que tenemos, noticia, es la actividad agrícola. Eso nos da esa humanidad que mucha gente ha perdido, sobre todo en las ciudades. Y la gente de campo tiene esa humanidad todavía. ¿Por qué? Porque cultivar la madre tierra nos permite entender la mecánica de esta vida. El observar el firmamento en las noches. Los surcos tienen su mecánica, don Alejandro, no es porque sí nada más. Tienen su forma de ser, ¿no? Que desde la antigüedad se fue creando. Entonces, sépanse que los campesinos son los herederos de toda esa herencia milenaria. Y que en ellos se está. Nada más aguanten un poquito que algún día las cosas cambiarán. Y yo creo que no somos poquitos los que estamos en ese ímpetu, en nuestras diversas trincheras de trabajo, don Alejandro. Justo es que el que produce comida coma bien. Así es. Los mexicanos tenemos derecho a una vida digna, totalmente de acuerdo, y sobre todo los hermanos del campo. Porque a partir de ellos comemos. Así de simple. A partir de la labor de los hermanos del campo, es que la gente de las ciudades que estamos comiendo. Desgraciadamente las cosas están al revés, ¿no? La gente de campo, y sobre todo de la sierra, la más jodida, ¿no? Y acá, pues bueno, aquí más o menos defendiendo, pero pues mire usted los sueldazos que tienen mucha gente del gobierno, pues, ¿no? Y sus... Bueno, en fin. O sea, una desigualdad tremenda que va a llegar el momento. Porque así tiene que ser. Yo lo comentaba hace ratito en nuestra intervención. Bueno, algo muy importante que está ligado precisamente con el trabajo de nuestra Madre Tierra, es nuestra cultura. A partir de volver a recobrar los valores como mexicanos, valores y principios que nos han caracterizado, es recobrando nuestros valores de cultura antigua. ¿Y a qué me refiero? A volver a hablar nuestros idiomas antiguos. El náhuatl, el purépecha, el maya, todos los idiomas antiguos. El volver a recobrar las técnicas de cultivo a la Madre Tierra, que son totalmente sustentables y de un respeto a la naturaleza tremendo. El volver a recobrar las ciencias antiguas, nuestra ceremonia, don Alejandro. Y precisamente quiero invitarlo a usted y a la gente que nos escuche. Ojalá y sí, este miércoles, este martes 15 de noviembre, vamos a tener un evento de cierre al levantamiento de la ofrenda de la treceava veintena Tepelihuitl, la veintena dedicada a los montes y a los cerros, que tiene toda una significación. La veintena anterior, el mes anterior de 20 días, fue el momento en el que llegaron los dioses antiguos, que es Teotleco. Esta veintena es cuando se dedica a los montes y la siguiente es el agradecimiento a la Madre Tierra, que está materializado en el buen católico, en ir a la basílica a dar gracias a Tonlán Citlali, materializado en la Virgen de Guadalupe. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y el campesino es el que tiene su herencia. Yo digo, los mexicanos, que podamos escuchar esto, sintámonos orgullosos de ser mexicanos y hagámonos su mayor esfuerzo y sepamos que a partir del campesino es que podemos comer y a ellos démosle gracias y tratemos de ubicarlos en el justo momento, don Alejandro. Muchísimas gracias. Esto es Televisión Latina. Un saludo. SIGANOS